Nació en un patio de vecinos del barrio de Santiago y se crió rodeado de gitano y de flamenco. Aunque ha convivido con todos los grandes, Tío Borrico, La Paquera, siente devoción por Fernando Terremoto. Es cantaor dentro y fuera del escenario y ha conseguido la distinción de tener su propia personalidad y su propio sello. Bueno, oyéndolo cantar, nadie diría que no es gitano. Capullo, el capullo de Jerez. Pero si tú no tienes nada de capullo, ¿por qué te llaman capullo? Me llaman capullo, me voy a levantar, porque tengo una mujer muy guapa y no es niño muy guapo y con orgullo. Ahí está. Voy a decir capullo. ¿Y la juerga más grande que te ha pegado en tu vida? ¿Cuántos días? La juerga más grande cuando se casó Lolita, por ejemplo, o cuando se casó la bici, o cuando se casó la que se vaya casado. La que se vaya casado. Yo es que el único punto que tengo es que ahí ya la toca la guitarra por un bar, hay un puerto banú, al capullo nomás. Ahora me he tomado gotito y si a veces conmigo nos damos la boca allá, Lolita, todo el mundo, y nos vamos allá a Chala, Paella, de Valencia, de Casa de Lolita. Lolita de Paella, con su guitarrita y gozada conmigo. Igual que el torero, Curro Romero, por ejemplo. Yo tengo muchas veces que contarte que nunca he visto yo tu cara. Ah, el día más importante de tu vida. El mío. El día más triste de tu vida. Cuando no tenga para comer. Cuando no tenga para comer. Porque si no lo va a comer, no te lo he dicho. ¿Quién te ha marcado como cantado? Mi gente. Porque yo soy de Santiago de verdad. No de mentira. Además, yo voy a hacer una letra del Tensi, que yo todos los años, como soy bautizado en emprendimiento, mi abuela dejaba de comer a los gitanos. Y yo les cobraba las casas. Porque mi abuela era una abuela que no lo doy y le compraba el día. Una mujer muy importante. Yo era hijito, no hijito. Y cuando me ponía unos martes y no hizo que mi abuela me lo compraba. De aquel tiempo, ¿no? Cuando era blanco y negro. Entonces, yo soy el capullo, ¿verdad? Aquí, en todo el mundo entero. ¿Le ha hecho algún canto en camarón? Sí. Mira. Gracias. Venga. Es verdad, ¿eh? Es uno de los grandes intentos. Mira. ¡Ada! ¡Ada! Mira que tú puedes. Hoy yo voy a recordar, hoy yo voy a recordar, a donde yo había nacido. Yo subo por mi calle nueva y en cantadería, y amaneció con camarón a mi vera, mi piel que toca a punto. ¡Ada! Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Por qué no nos conocemos? Papá, solo es tú. Que tú sabes que yo te quiero, pero es que yo no lo siento ahora. Y me han dicho que mi madre tiene un magenio, me han dicho que mi madre tenía un magenio, y cuando puso a su capullo se le gritaba a los medios. Me ha dicho que mi madre tiene un magenio, me ha dicho que mi madre tiene un magenio, lo que te empresta, y quién me dice que sí, y quién me dice que no, mi madre me dice a mí, que luego lo aceptó, contra la mamá y el perro. Y vaya el bebé, pero que te le, que te le, que te le, yo, y vaya, pobre, mamá, tanto y picones, altos mauretas que se llevan los filones, ráulicas marcianas, saber a quién eres, dime tú quién eres, eres un grano de arena, donde el viento te lleve, 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 donde el viento te como no tiene el dinero, nadie te quiere, y ahora también tiene dinero, y el mundo no quiere, es lo que tienen los euros, es lo que quiere, y el dinero quita el sueño, y el dinero quita la pena, y yo tengo mi alegría, y sabe lo que es el dinero, es mi amor, y la vida quita, y un globo, no globo, no globo, no globo, no globo, no globo, no globo, y un globo, y un globo que a mí me se echó, cuando el asnito, y tu pasadillo, y me los se queja, y mi copa, no globo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!